Curiosidades y algo más te da la bienvenida. En esta ocasión, he traído para ti el top 10 de los animales más extraños que existen. Ponte a gusto y que lo disfrutes. ¿Sabías que existen animales realmente extraños en nuestro mundo? Déjame contarte acerca de 10 de ellos que te sorprenderán. Número 10. El cerdo mangalitza. Es una raza porcina conocida por su pelaje rizado y lanudo que se asemeja al de una oveja. Originario de Hungría, fue descubierto en el siglo XIX. Estos cerdos pueden tener pelaje negro o rojo, pero los más comunes son los de pelaje rubio. Destacan por ser la última raza porcina en tener un abrigo de invierno tan llamativo. Trágicamente, en la década de los 90, estuvieron al borde de la extinción debido a la demanda de su grasa extraordinariamente sabrosa. Sin embargo, en la actualidad, los esfuerzos de conservación han mejorado su situación y se espera un futuro más prometedor para esta peculiar raza de cerdos. Número 9. El mono de nariz chata dorada, científicamente conocido como Rhinopithecus roxelana, es una especie de primate que se caracteriza por su distintiva nariz chata y dorada. Recibe su nombre en honor a la supuesta cortesana de nariz chata de Solimán el Magnífico, un sultán del Imperio Otomano del siglo XVIII. Los machos de esta especie son considerablemente más grandes que las hembras y tienen una coloración diferente. Las hembras suelen tener tonos oscuros o incluso negros en su frente y partes superiores, mientras que los machos son más grandes y tienen una apariencia diferente. Estos monos son nativos de ciertas regiones de China y son conocidos por su pelaje distintivo y su comportamiento interesante. Número 8. El tamarino emperador. Es una pequeña especie de primate conocida por su apariencia distintiva, que se asemeja a un emperador o a un sabio anciano debido a su fabuloso bigote facial. Este primate debe su nombre a la asemejanza de su bigote con el del emperador alemán Guillermo II. Estos tamarinos son relativamente pequeños, con un tamaño de alrededor de 10 pulgadas y colas que pueden llegar a medir hasta 16 pulgadas. Viven en grupos de entre 4 y 20 animales y a menudo dan a luz gemelos. A pesar de ser principalmente vegetarianos y alimentarse de flores, néctar y frutas, también pueden incluir en su dieta ranas, caracoles y pequeñas aves. Su aspecto distintivo y su comportamiento hacen que sean una especie de primate fascinante. Número 7. La mara patagónica. Es un roedor que se destaca por su apariencia peculiar y por ser el cuarto roedor más grande del mundo. Aunque algunos podrían confundirlo con una mezcla entre un canguro y una liebre debido a su apariencia física, la mara patagónica no está relacionada con estos animales. Estos roedores son nativos de América del Sur, específicamente de la región de la Patagonia. Tienen algunas características interesantes, como la tendencia de las hembras a poner a sus crías en guarderías para mantenerlas seguras. Los machos también juegan un papel en la protección de sus crías y emiten sonidos como gruñidos y chillidos cuando se sienten amenazados. Además, las maras patagónicas son conocidas por su habilidad para dar saltos impresionantes, pudiendo saltar hasta seis pies en el aire si se sienten asustadas. Su comportamiento y apariencia únicos los hacen fascinantes para quienes los estudian. Número 6. La vaca esponjosa. La vaca esponjosa es un término utilizado para describir ciertas vacas que tienen una apariencia peculiar, como si estuvieran cubiertas de pelaje extremadamente suave y esponjoso. Sin embargo, es importante destacar que no se trata de una nueva raza de vaca, sino de vacas de razas ya conocidas que han sido criadas y cuidadas de manera especial para lograr este aspecto peludo. El proceso para mantener a estas vacas con su aspecto esponjoso implica el lavado, secado y estilización diaria de su pelaje. Esto puede llevar meses de cuidado regular para lograr el aspecto deseado. Número 5. La cabra marcor es una especie de cabra nativa de Asia Central y del Sur. Son conocidas por su aspecto impresionante, con cuernos largos y retorcidos que pueden crecer hasta 1.6 metros de largo en los machos. Mientras que en las hembras, los cuernos son considerablemente más cortos, llegando solo a unos 25 centímetros. Estas cabras son herbívoras estrictas, lo que significa que se alimentan principalmente de hojas, hierba, frutas y flores. Los cuernos de los machos se utilizan durante la temporada de apareamiento para luchar por las hembras. El marcor es una especie en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Se han realizado esfuerzos de conservación para proteger a estas impresionantes cabras y garantizar su supervivencia en la naturaleza. Su apariencia única y su importancia en la biodiversidad de la región los convierten en una especie de gran interés para la conservación. Número 4. El perro mapache, también conocido como tanuki, es un mamífero canino que se encuentra en algunas partes de Asia, especialmente en Japón. A pesar de su nombre, el tanuki no está relacionado con los mapaches, sino que está más estrechamente relacionado con los perros, lobos y zorros. Estos animales son conocidos por ser monógamos, lo que significa que se emparejan de por vida y trabajan juntos para criar y cuidar de sus crías. Se cree que el macho trae comida y flores a la hembra cuando éste está embarazada, aunque no se ha confirmado esta observación en la naturaleza. Una característica interesante de los tanukis es que son los únicos mamíferos de la familia de los perros que entran en cortos periodos de hibernación. También se sabe que eligen acostarse en parejas durante estos periodos de descanso. Además, los tanukis son conocidos por sus voces, que suenan bastante tiernas y distintivas. En la cultura japonesa, el tanuki a menudo se representa como un ser travieso y juguetón en la mitología y el folclore. Número 3. El bobo de patas azules es un ave carismática que se encuentra principalmente en las Islas Galápagos, un archipiélago en el Océano Pacífico. Aunque pueden parecer torpes y cómicos cuando están en tierra, son excelentes voladores y nadadores en el agua. Estas aves son conocidas por sus rituales de apareamiento inusuales y entretenidos. Los machos realizan una especie de danza que incluye movimientos de alto paso, golpeando sus patas en el suelo y apuntando al cielo con sus picos, mientras emiten silbidos agudos. Si una hembra se siente atraída por el macho, se acercará, tocará su pico y se unirá a la danza. Lo más llamativo de estas aves son sus patas azules, que tienen una explicación científica real. El color azul de las patas proviene de su dieta de peces y es un indicador de un sistema inmunológico saludable. Número 2. El colugo de Malasia. También conocido como el lemur volador, es un pequeño mamífero que se encuentra en el sudeste asiático, especialmente en las selvas de Malasia. A pesar de su nombre, no es un lemur y no puede volar como un pájaro, pero tiene una habilidad única para deslizarse largas distancias entre los árboles gracias a una membrana de piel que se extiende entre sus extremidades. Estos animales son relativamente pequeños, pesando entre 1 y 2 kilogramos. Aunque viven en los árboles, no son trepadores ágiles y su fuerza es limitada, lo que los hace dependientes de su capacidad de planeo para moverse entre los árboles. Los colugos son principalmente herbívoros y se alimentan de hojas, brotes y frutas. Son animales nocturnos y pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Su apariencia única y su estilo de vida hacen que sean una especie interesante y distintiva en la fauna de la región. Número 1. La polilla caniche venezolana. Es una especie de polilla que fue descubierta por primera vez en 2009 en Venezuela. Se ha ganado su nombre debido a su apariencia que se asemeja a un caniche peludo, un tipo de perro de raza conocido por su pelaje abundante y rizado. A diferencia de los mamíferos que necesitan pelo para mantener su calor corporal, las polillas son insectos de sangre fría. El propósito de los pelos en esta polilla no es el aislamiento térmico, sino más bien para protección o para detectar y percibir el entorno. A pesar de su apariencia extravagante, no se sabe mucho sobre esta especie de polilla debido a su reciente descubrimiento, y su comportamiento y hábitos siguen siendo un misterio en gran medida. La polilla caniche venezolana es un ejemplo de la diversidad y la maravilla de la vida silvestre que aún queda por descubrir en el mundo natural. Espero que hayas disfrutado. Recuerda dar like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más videos. Y recuerda, nunca es tarde para sorprenderte. Hasta la próxima. Puedes seguir sorprendiéndote dando clic en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!